Hola machuelos, hoy estamos aquí para retomar una de nuestras viejas costumbres que eran los recursos gratuitos. Los comenzamos con la pandemia, un poco para hacer algo nosotros con el tiempo y también para ayudaros a que tuvierais algo que hacer con ese exceso de tiempo que se nos generó a todos metidos en casa. Pero bueno, habéis sido muchos los que nos habéis escrito por diferentes medios, desde a través del canal de YouTube, como por email, por whatsapp, tomando una cerveza y que nos habéis dicho, oye, ¿por qué no retomáis esto? ¿Por qué no volvéis a hacer los vídeos que hacíais? ¿Por qué no volvéis a responder a las preguntas que tenemos? Porque era algo que nos gustaba y que era útil. Así que bueno, aquí estamos, ¿vale? Doy por inaugurada nuevamente la línea de los recursos gratuitos de Seawolves, porque si vosotros hay algo que queréis que hagamos y está en nuestra mano poder hacerlo, pues lo haremos y aquí está. Primer tema que vamos a abordar en estos recursos gratuitos, renovados y de nueva generación, pues el tema que nos ha pedido nuestra amiga Sandra Barba, que dice que se lía mucho con el tema de la taxonomía, de todos los escalones estos que hay en las clasificaciones taxonómicas, que no acaba de entender a qué responde, por ejemplo, en los nombres científicos, por qué unos bichos tienen un nombre y comparten parte de ese nombre con otros y otros tienen un nombre completamente diferente, aunque se parezcan un montón, un poquito, si se lo podíamos aclarar todo esto. Y bueno, pues sí, se lo podemos aclarar o por lo menos podemos intentarlo, aclarárselo a ella y también a cualquiera de los demás que tengáis una duda similar o que también os hayáis parado alguna vez a pensar cómo narices funciona todo esto, qué lío, qué cosa tan farragosa. Bueno, efectivamente la taxonomía es farragosa, no es una cosa fácil, no está compuesta por denominaciones simples, de estas de las lees una vez y ya se te quedan, sino que es un poco así como que necesitamos invertir tiempo y esfuerzo para llegar a dominarlo, pero la realidad es que es súper informativo. ¿Por qué? Porque la taxonomía, como buena ciencia que clasifica a los seres vivos, lo que nos permite es tener una organización, ¿vale? Para comprender qué, pues para comprender las relaciones de parentesco que tienen los diferentes seres vivos, es decir, para entender parte de la historia evolutiva, ¿vale? De una especie. ¿Por qué? Porque como la taxonomía actual digamos que clasifica a los animales en función de lo cerca o lejos que estén a nivel de relación de parentes con unos con otros, también nos permite ir viendo cómo ha ocurrido la evolución, ¿vale? Es decir, ir viendo a lo largo de un linaje cómo se han mantenido ciertas características en una tendencia y después han ido apareciendo otras y generando distintas especies, ¿vale? Entonces realmente es muy, muy, muy ilustrativa porque no sólo nos permite organizar a los seres vivos que existen a día de hoy, sino que también nos permite entender por qué son como son, de quién derivan, con quién están emparentados, ¿vale? Todo eso nos da una información muy rica cuando tenemos que entender el porqué de una especie a día de hoy, ¿no? ¿Por qué vive como vive? ¿Por qué vive donde vive? ¿Por qué es como es? ¿Por qué tiene las características que tiene? Os he puesto aquí que la taxonomía es la ciencia que se encarga de clasificar la vida en función de sus características y de su grado de parentesco. Veamos sus características, sobre todo anatómicas, se utilizaban antiguamente en clasificaciones más antiguas, cuando el desarrollo de la genética pues no era el que tenemos a día de hoy, entonces podíamos, o sea, no podíamos utilizar pues datos genéticos, ¿no? Para clasificar, sino que había que utilizar lo que podíamos ver, que eran las características anatómicas y morfológicas de los animales, de los animales o de los seres vivos, pero por ejemplo, concretando en animales. Eso llevaba o potencialmente podía llevar a veces a errores, ¿por qué? Porque hay características que responden a la forma de vida de un animal, no tanto a su historia evolutiva. Por poneros un ejemplo, un tiburón y un delfín tienen aleta dorsal, todos ellos tienen aleta dorsal, vamos, los dos, todos, los dos tienen aleta dorsal. ¿Por qué? ¿Porque están emparentados y han evolucionado a partir de un ancestro común que ya tenía aleta dorsal? No, no es por eso, es porque viven en un entorno parecido, similar, entonces tienen que afrontar los mismos problemas a nivel hidrodinámico y han encontrado a lo largo de la evolución una solución similar, ¿vale? Que es la posesión de una aleta dorsal. Si miramos en detalle esa aleta dorsal, en realidad es diferente anatómicamente hablando, en cuanto a su constitución en tejidos y, por supuesto, en cuanto a su origen, porque los delfines y los tiburones están muy alejados en la evolución y, desde luego, no comparten un ancestro común que ya tuviera una aleta dorsal, ¿vale? Se ha originado la aleta dorsal en el linaje de los tiburones por un lado y se ha originado la aleta dorsal en el linaje de los delfines por otro, diferente. Se parecen, sí, no tienen nada que ver. Taxonómicamente van a estar muy lejos, ¿vale? Cuando utilizábamos las características anatómicas para clasificar, podíamos caer en el error de clasificarlos muy cerca porque compartían este tipo de características. A día de hoy lo que se utiliza es el grado de parentesco, ¿vale? La relación genética que existe entre unas especies y otras, de manera que nunca jamás podremos ver clasificados juntos, ni siquiera cerca, a un delfín y un tiburón aunque compartan características, ¿vale? Simplemente esas características son convergencias adaptativas, soluciones similares a los mismos problemas o problemas similares que se han conseguido por vías diferentes a lo largo de la evolución. Entonces, ¿qué ocurre? Que gracias a que la taxonomía clasifica a las especies según su grado de parentesco, ¿vale? La propia taxonomía, la clasificación de una especie, lo que nos va a dar es una reconstrucción de la evolución del linaje al que pertenece esa especie, ¿vale? Entonces es súper informativa la taxonomía. Podemos no saber absolutamente nada de una especie concreta, pero sí conocemos su taxonomía, si sabemos dónde se clasifica, a qué grupo pertenece, ¿no? En qué grupo la podemos encontrar. Ya tenemos un montón de conocimiento y de características de esa especie, simple y llanamente por conocer su grupo, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a ver algunos datos. Este señor, Lineo, Carbón Lineo, se considera el padre de la taxonomía moderna. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII definió dos elementos que seguimos utilizando a día de hoy, ¿vale? Por un lado, la estructura taxonómica escalonada que utilizamos ahora, esa de reino, filo, clase, familia, que ahora veremos, ¿vale? Pero también describió otro elemento que seguimos utilizando también a día de hoy, que es los nombres científicos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por los nombres científicos y ahora nos vamos a la taxonomía escalonada. Veamos, el nombre científico es una cosa muy horrible, yo lo sé. A mí, quiero decir, a mí como bióloga y además como profesional de este campo, pues el tema de los nombres científicos me es algo común, ¿vale? Lo uso cada día y ya no me cuesta, o por lo menos me cuesta menos. Pero entiendo que cuando uno empieza, me pasó cuando empecé, yo decía, Dios mío, esto es horrible, no hay quien lo entienda, todo me parece completamente imposible de leer y, por supuesto, mucho más imposible de aprender. No es real. Aprendemos las cosas que usamos. Si usáis los nombres científicos, aprenderéis los nombres científicos, ¿vale? Os he dejado un ejemplo. Orcinus orca, uno facilito, ¿vale? Para que no veáis ahí una cosa que no sois capaces ni de leer así de primeras. Luego saldrá alguno de los que lo ves y dices, ¡oh, cómo se pronuncia esto! Pero no pasa nada. Uno facilito, Orcinus orca, ¿vale? Orcinus orca representa a estos animalitos que estáis viendo aquí abajo, a las orcas. Y uno pensará, coño, ¿no podemos decir orca en vez de Orcinus orca, que es más fácil? Sí, claro, podemos decir orca, pero le podemos decir orca a alguien que hable español, ¿vale? Y además a alguien que hable español y conozca la denominación de orca. Porque si hablamos con alguien que habla la misma lengua que nosotros, pero que a lo mejor viene de una región geográfica diferente, allí quizá las orcas no se llamen orcas, se pueden llamar ballenas asesinas, como es otra de las denominaciones comunes que se da a esta especie. Pero si ya además hablamos con alguien de otra lengua, imaginad que hablamos con alguien anglosajón, ya orca o ballena asesina probablemente no le diga nada. Ya su denominación más común es killer whale. Entonces empezamos a multiplicar eso, ¿vale? En cuanto salimos de casa. Imaginad si fuéramos a cualquier lugar fuera de nuestro entorno a tener que hablar de una especie y necesitásemos utilizar el nombre que nosotros le damos en nuestro pueblo, ¿vale? Pues no nos va a entender nadie. ¿Qué tiene Orcinus orca que no tiene ni orca, ni killer whale, ni ballena asesina, ni ninguna otra denominación común que le queramos dar? Universalidad. Orcinus orca es Orcinus orca aquí en Estados Unidos, en la Conchinchina, everywhere, ¿vale? Orcinus orca es un nombre universal, internacional, que además no aplica a ninguna otra especie más que a esta, ¿vale? Entonces nos permite discriminar perfectamente unas especies de otras, porque orcas hay una especie, pero imaginad cuando hablamos de otro tipo de especies diferentes como, qué sé yo, ballenas, ¿vale? Rorcoales. Rorcoales tenemos ocho tipos de rorcoales diferentes, ¿vale? Si en mi pueblo al rorcoal X le llamamos rorcoal X, pero en el tuyo al rorcoal X le llamamos rorcoal Y, y además coincide el nombre con el que en mi pueblo le damos a otro rorcoal, aquello es ingestionable. Sin embargo, cada especie de rorcoal, cada especie de ballena, cada especie de delfín, cada especie de ratón, cada especie de todas las especies tiene su propio nombre científico único, que no comparte con nadie y que es universal, internacional, que vale en cualquier idioma, ¿vale? A mí me ha ocurrido estar buscando papers científicos, o sea, artículos científicos, cuando quiero documentarme sobre alguna cosa nueva que no conozco y encontrar, por ejemplo, un artículo en japonés, ¿vale? Que he podido discriminar que pertenece a las orcas porque aparece entre toda la, la, el alfabeto completamente incomprensible para mí el término orcinus orca, ¿vale? Y es lo único que yo he podido encontrar. Habrá un abstract en inglés, me lo podré leer y lo entenderé y diré, ah, pues si este artículo me interesa, ya me tendré que buscar la vida para que alguien me lo traduzca, pero soy capaz de discriminar que ese artículo en un idioma que no controlo en absoluto, ¿vale? Que no soy capaz de leer porque son dibujitos y no letras, ni siquiera para mí, puedo saber que pertenece a la especie que a mí me interesa simplemente porque aparece el nombre científico de esa especie en ese artículo, ¿vale? Entonces es algo muy relevante. Difícil de utilizar porque, bueno, pues es una nomenclatura un poco compleja, sí, pero extremadamente útil. Siempre funciona de la misma manera. Está formado por un género, que es la primera palabra, en este caso orcinus, ¿vale? Y por un epíteto específico, en este caso orca. Siempre se escribe el género con mayúscula la primera letra, el epíteto específico no, ¿vale? Así, tal cual está escrito, solo la primera O con mayúscula, la del género, la del epíteto específico, siempre en minúscula. Y además el nombre científico va incursiva. ¿Por qué? Porque cuando escribimos un nombre científico así, todos somos capaces de reconocer que lo que está ahí escrito es el nombre científico de una especie. Quizás sea un nombre científico que no conozco, de una especie que no conozco, pero soy capaz de discriminar por el hecho de que esté escrito así, que eso que pone ahí y que yo desconozco qué es, es el nombre científico de una especie, ¿vale? De manera que ya puedo buscar a qué especie corresponde, ¿vale? Siempre se escribe igual, ¿vale? El género se puede compartir entre distintas especies, ¿vale? Es decir, puede haber varias especies con el mismo género. Lo que no va a haber jamás son varias especies que compartan esa combinación de género y epíteto específico idéntico idénticos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el nombre científico es único para una especie concreta, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las orcas se han descrito otras especies de orca que a día de hoy no están aceptadas como especies diferentes de Orcinus orca, pero compartían el género Orcinus y cambiaba el epíteto específico, ¿vale? Por ejemplo, Orcinus nanus, ¿vale? Entonces vemos el mismo género y un epíteto específico diferente. ¿Qué ocurre cuando dos especies comparten el mismo género? Pues simplemente que sabemos que están muy próximas en cuanto a relaciones de parentesco, que están muy emparentadas, que son muy similares, pero suficientemente diferentes para pertenecer a especies distintas, ¿vale? Bien, eso en cuanto al nombre científico. Ahora, en cuanto a la estructura escalonada de la taxonomía, bueno, pues básicamente lo que el INEO describió, lo que el INEO creó fue este sistema, ¿no? El sistema de unos grupos dentro de otros. Yo esto siempre lo contextualizo como cajas, ¿vale? Para que lo entendamos como cajas más grandes y más pequeñas. ¿Por qué? Aquí lo vemos como una escalera, sí, pero dentro de, por ejemplo, un dominio no hay un solo reino, o puede haber solo un reino, pero puede haber tres, ¿vale? ¿Qué ocurre si dentro de un dominio tenemos tres reinos? Pues básicamente que va a haber tres cajas, ¿vale? Es decir, el dominio es una caja inmensa y dentro del dominio va a haber tres cajas más pequeñas, que van a ser tres reinos diferentes, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que dentro de cada caja de cada reino vamos a encontrar filos, ¿vale? Que es solamente un escalón por debajo. Un filo o muchos filos, depende de los que haya, pues veremos más cantidad de cajas dentro de la caja del reino que estaba dentro de la caja del dominio, ¿de acuerdo? Y así hasta llegar a la especie. ¿Qué describió el INEO? Pues estas categorías, ¿vale? El dominio, el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y en última instancia la especie con su nombre científico. ¿Cómo funciona esto? Pues simplemente las categorías que vemos más arriba son las más generales, las más amplias, las cajas grandes, ¿vale? Las categorías que vemos más abajo son las más pequeñas, las que corresponden ya a cosas mucho más próximas filogenéticamente hablando, es decir, a especies que están mucho más próximas en sus relaciones de parentesco, ¿vale? Bueno, cajas más pequeñas que están dentro de otras cajas, de otras cajas, de otras cajas, como las muñecas rusas, pero en vez de haber una en cada tamaño, ¿vale? Nos vamos a encontrar múltiples en cada uno de los tamaños, ¿vale? Bueno, pues por poneros un ejemplo, volvemos a la horca, nuestra amiga la horca, que la habíamos visto hace un momentito. Habíamos dicho que la horca era Orcinus orca, su especie, ¿verdad? ¿Vale? Eso significa que el género al que pertenece Orcinus orca es Orcinus, ¿vale? La horca además es un delfín, lo que significa que la vamos a clasificar el género Orcinus dentro de la familia de los delfines, ¿vale? Los delfines son animales que se relacionan filogenéticamente hablando con otro tipo de animales, o sea, que están emparentados con otro tipo de animales como los hipopótamos, las jirafas, los bóvidos, los cérvidos, los jabalíes, ¿vale? Toda esta gente, ciervos, vacas, cabras, ¿bien? Toda esta gente, sobre todo con los hipopótamos, que son los que están más próximos en sus relaciones de parentesco. Bueno, pues toda esa gente que os he dicho, jirafas, vacas, cabras, orcas, están todas clasificadas en un escalón superior, es decir, en una caja más grande, que sería el orden cetartiodáctila en este caso, ¿vale? Sé que los nombres no son súper fáciles, pero son los que hay, no se los he puesto yo. Todos estos animales, vacas, cabras, orcas, hipopótamos, son mamíferos, comparten una característica común y una historia evolutiva y unas relaciones de parentesco con otros animales que tienen la misma capacidad que ellos de producir leche en sus glándulas mamarias para alimentar a sus crías. Eso hace que estén en un escalón superior que es la clase mamalia, es decir, la clase de los mamíferos, ¿bien? Los mamíferos a su vez se engloban en un filo que es el de los cordados porque comparten un montón de características en las que no os voy a entrar ahora porque sería un cacao, yo sé por qué nos tiramos una hora, pero comparten un montón de características con otro tipo, ¿vale? de animales que se engloban en ese grupo de los cordados. Los cordados, ¿vale? Ese filo cordados se agrega a otros filos de animales diferentes para constituir una caja mucho mayor que es la del reino animal y a donde están todos los animales que existen en el mundo, ¿vale? Y por último todos los animales que existen en el mundo se clasifican en un dominio que engloba no sólo a animales sino a otros seres como por ejemplo las plantas con las que los animales comparten historia evolutiva, ¿vale? Es decir, con las que comparten ancestros comunes. Esto es lo que describió Linneo en un inicio, ¿vale? Ahí en el siglo XVIII y que seguimos utilizando a día de hoy porque es extremadamente útil, ¿vale? Os pongo una comparativa entre dos especies diferentes. Dos especies que son bastante similares, ¿vale? A lo mejor así de aspecto decir, similar, similar. Sí, son delfines, ¿vale? Son dos tipos diferentes de delfines. Habíamos dicho que las características son delfines y esto es un delfín listado, otro tipo de delfín distinto, ¿vale? Vamos a ver que comparten dominio, comparten reino, comparten filo, comparten clase, comparten orden, comparten familia porque todos son delfines. Lo que es diferente entre ellos es el género, ¿vale? Significa esto que la relación de parentesco que tienen es bastante grande porque comparten incluso la familia a la que pertenecen. Pero si, por ejemplo, comparamos al delfín listado, acabábamos de ver este estenela ceruleoalba con estenela longirrostris, que es el delfín acróbata, vamos a ver que la proximidad de parentesco que hay entre el listado y el acróbata es mucho mayor que la que tenía el listado con la orca. ¿Por qué? Porque aquí incluso el género es el mismo estenela, ¿vale? Lo único diferente es el epíteto específico. ¿Lo vais entendiendo? Vale, pues ahora imaginad, volvemos a la orca y la comparamos con una ballena, ¿vale? En este caso con una yubarta, con megapteranovenglie, ¿vale? La ballena jorobada o yubarta. ¿Dónde vamos a encontrar la diferenciación, la discrepancia en la familia, ¿vale? Nos hemos ido a animales que aunque están emparentados entre ellos, la relación de parentesco es muy anterior, ¿vale? Es más alejada que en el caso del delfín listado y la orca. ¿Por qué? Porque ya no es que no compartan género, es que tampoco comparten familia. El listado y la orca, los dos estaban clasificados dentro de los delfines. Sin embargo, la orca, que está en delfines, ya no comparte familia con la yubarta, que es un balenopterido, ¿vale? Que es una de las familias de ballenas que existen en el mundo, ¿bien? Y por poneros un ejemplo de animales que están todavía más alejados, aunque tengan relaciones de parentesco, pero relaciones de parentesco muy, 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 muy antiguas y por tanto muy alejadas, como primos muy lejanos, muy lejanos, muy lejanos, de esos que no vemos nunca. Pues por ejemplo, un elefante y la misma orca. Hemos visto antes la clasificación de la orca, ¿vale? Si vemos la del elefante, ya nos hemos ido a la diferencia en el orden, ¿vale? Ordenes distintos, obviamente familias diferentes, porque estamos en cajas distintas, ¿vale? Y por supuesto géneros distintos, ¿vale? Esta orca estaría en ese grupo cetartiodáctila que hablábamos antes, donde estaban las orcas, los delfines, las ballenas, las cabras, los hipopótamos, ¿vale? Y sin embargo, este elefante, ¿vale? Este loxodonta africana, que sería un elefante africano, estaría clasificado en un orden completamente diferente que se llama proboscidia, ¿vale? Con su propia familia, la de los elefantes, ¿vale? Con su propio género. Entonces, de esta manera, conocer a qué grupo pertenece una especie nos ayuda a conocer quiénes son sus parientes más cercanos y a reproducir también parte de su historia evolutiva. Por eso, la taxonomía nos ayuda a ordenar el mundo de los seres vivos, ¿vale? Y comprender con quién están más o menos emparentados y cómo han llegado a ser como son. Y los nombres científicos nos ayudan a reconocer universalmente y de forma totalmente inequívoca qué especie es cada especie, a qué animales, plantas, hongos representan, ¿vale? Y poder discriminarla con total exactitud de otra especie distinta. Con esto, damos por finalizada nuestra primera, nuestro primer vídeo de recursos gratuitos de vuelta, ¿vale? Esperamos de verdad que haya sido de vuestro agrado, que, bueno, pues que os siga gustando, sirviendo y siendo útil como parece que lo era antes. Y de verdad os damos nuestras más sinceras gracias por seguir queriendo contar con nosotros y por estar siempre ahí. ¡Hasta luego, mochuelos! Gracias. Gracias.